Buenas tardes gente, digo yo, ¿será posible, posible que alguien, a quien corresponda esta mugre, esta agua podrida, servida, que tenemos en el barrio Balcheta? Balcheta al 500, todo, agua servida, podrida, por favor, alguien que se haga cargo de esto, por favor, años de esta mugre, años, años de años. Así que, por favor, Ingeniero Castro, ¿cuándo va a venir a hacer la boca de tormenta? Que, no sé si pasaron tres años, cuatro, o cinco, ya no me acuerdo, que usted dijo que se comprometían dos meses a hacer la boca de tormenta. Mire lo que es esto, la boca de tormenta, dibujada, llena de mugre, no entra nada porque es dibujada. Mire lo que es esto, este es el barrio, esto es lo que la gente tiene que vivir. Yo trabajo acá, mi patrón tiene 76 años, ¿a usted le parece que tenga que estar pasando estas cosas? Todo podrido, así estamos, por favor. Una mano en el corazón, ¿no le parece? Después vienen por política a buscar a la gente, una vergüenza. Terrible la mugre, terrible el barro podrido y todo lleno de mierda. Alguien que haga algo, por favor, urgente. Esto es lo que está pasando, en Balcheta 581, esquina y todo lo que se ve. Mugre, mugre, agua servida, podrida y hay una zanja que todavía no la puedo filmar en este momento porque está más lejos que llega hasta la ruta. Todo, agua podrida. Mugre, mugre Gracias por ver el video.